Si usted nos está sintonizando, muy buenos días, estamos con información de último minuto en TN Todo Noticias. Esta mañana el Ministerio Público va a conocer una serie de allanamientos en distintos puntos del país. Aquí le tenemos los datos completos de qué se trata y por qué estos allanamientos. Empezamos hablando de lo que nos dice que es el combate a las estructuras del narcotráfico. El objetivo de este operativo es desarticular una estructura, una banda, de acuerdo con la investigación, tiene vínculos con el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad esta mañana se hace presente con una serie de allanamientos. El combate a una estructura del narcotráfico es lo que nos dan a conocer. Precisamente por ello hay una serie de puntos en los cuales se está buscando estas investigaciones, se está trabajando. Dice que el combate a estas estructuras del narcotráfico, las dirigencias de allanamientos se llevan a cabo en San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleo y Xuchitepec. Aquí tenemos el mapa de Guatemala y en la parte sur, en la parte de la costa sur, más que todo, es donde se están operando. Y en los sectores fronterizos, estamos hablando del área de San Marcos, que va a Malacatán, y toda el área también de Tecumumán, que es frontera, Retaluleo, Xuchitepec y Quetzaltenango, que es esta conexión. Esto nos da a conocer la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, el combate a esta estructura del narcotráfico. Es por eso que esta mañana se están realizando una serie de diligencias, de allanamientos con ello. Y según nos da a conocer el Ministerio Público, más datos que reflejan en seguimiento a las investigaciones realizadas en contra de grupos criminales que operan en el país. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, está realizando estos allanamientos. ¿Sabes? Son 50 allanamientos en los departamentos que hemos estado mencionando. Estamos hablando de un operativo bastante grande en contra del narcotráfico. 50 allanamientos en estos cuatro departamentos. San Marcos, Retaluleo, Quetzaltenango y el departamento de Xuchitepec, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, está activada precisamente esta mañana en conjunto con las distintas instituciones para poder contrarrestar este crimen. Esto todo lo tendremos más adelante la investigación. Nuestro equipo estará dándole todo el seguimiento y, por supuesto, usted será el primero en enterarse paso a paso lo que suceda con estos allanamientos. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad